de esta Irelia. Sí, vamos a ver cómo le va a Reño entonces con esta selección en el carril inferior. Uy, ojo con Toplof. Un problema es Toplof en la línea central, alcanzado por la burbuja de Ormilona. Se mueve Solix, tiene un destello ofensivo, pero llega a la torre, le está dando muchísimos golpes. Va a caer y la primera sangre sería para QQ, que llega en el momento indicado en el lugar preciso y se lleva la vida del junglero peruano de Infinity. Mantenerse ya en su propia base, va a volver y va a buscar... Oh, hay problemas ahora, muchísimo control en contra de Nipu. No, y se lo va a tragar, esto va a ser el asesinato de Relic, soleado horriblemente en la línea superior de los jugadores de Infinity, completamente gratis, mientras Solid Snake intenta defender la línea superior. Estaba Relic esperando, va a ser el arbusto, mucho control y daño, Relic va corriendo por su vida, pero va a ser el asesinato para Nipu, se venga gracias a sus compañeros en la línea superior y esto no lo esperaban los jugadores de Infinity. Aquí llegará QQ, llegará QQ, vamos a ver si Solid Snake se va a poder salvar de esto. Él corre, corre por su vida, vamos a ver la torre, QQ se lo solea. Solid Snake, nada que hacer, 3 a 1 en el marcador, primer revestimiento. El X-1 ya podemos hablar de Pixel Sport, intentando aprovecharse un poco para crear el efecto de bola de nieve. Oh, 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 problemas ahora, aturdido, alcanzado demasiado control, nada que hacer. Este es el dúo dinámico, va corriendo por su vida, Nipu, ¿será que se salva? No, él solamente está corriendo por su vida, bailando por un sueño. Unas herramientas, pero destruyen el revestimiento número 3 de la línea inferior. Sí, estaba atento al final también en Pixel, por eso no se lanzaron de cabeza a buscar el dive, porque sabían que había una chance. ¡Uy, mira! ¡Uy, sentencia de muerte! ¡Uy, sentencia de muerte! Después del ícono de Durando, otra vez muerto, con el mismo método, de la misma forma. Rafa, Infinity, bastante claro con el combo de Galio y Thresh. Si es que puede mantener esta diferencia en los próximos 6 minutos. Pero cae la torre, sí, torre gratis. Pero lo obliga a utilizar su destello mientras llega Toplop en la línea central. Corre por su vida, mientras llega también una teleportación a la parte inferior del mapa. Cotopaco en problemas, corre, corre, corre. Mientras llega también una buena definitiva, intentará escaparse alrededor de los súbditos. Está haciendo tiempo para que sus compañeros puedan llegar y se devuelve, se devuelve. Está teniendo que tocarle también con la gran entrada. Intenta alcanzar a Shmebu, pero lo obliga a utilizar su destello. Se mueven también con una paranoia a través de todos. Van a derribar a Shmebu y queda muy mal parado QQ. Buena entrada para los jugadores de Infinity. Y le dan vuelta a una pelea que parecía que acababa con Cotopaco. Llegar la torre, poner sentinelas en la parte superior del mapa. Y controlar toda el área alrededor de la línea central para poder llevarse esta torre que tanto les estorba. Problemas ahora en la línea central. ¡Oye, el baño! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo mata Solid Stake. Llega también una definitiva por parte de Relic que no logra alcanzar a nadie. Y gracias a una llamarada solar, logran escapar sin problemas los jugadores de Pixel. Llegarse la torre, pero queda mal parado QQ. Vamos a ver si este es el caso en el que quieran llegar, en el que quieran meterse. ¡Uy, hermano, ojo! ¡Ahí va! Esa muerte alcanza a Shmewu, mucho control y daño mientras se mueve también Miope, pero no les va a importar. Llegaría Shmewu, logra llevarse la vida de Choixix antes de que puedan morir entre él y entre otros. Uy, me letís. Se mueve y todos van cayendo uno por uno. Shmewu alcanzado por Relic. Mientras en el otro lado del mapa, durmiendo, acabado y destruido, se acaba la vida de Renju. Muy mal parados, una pelea que fue muy complicada para los jugadores de Infinity, pero Pixel la aprovechó bastante bien. Se mueve Top-Lop, el destello y la burbuja dormilona logra darle. Lo obliga a utilizar su otro cronómetro. Fue en el último segundo, faltaba solamente un poco. Relic va corriendo por su vida, va corriendo. Sí, pero creo que igual tiene los días contados. Nifu, Nifu, Nifu. Vamos a ver si lo ve, vamos a ver si lo ve. Solo quiere... Bueno, pudo haberse llevado a Solid Snake, pero... Espero un poco más con la regeneración. Tal vez le gana el 1-1, ¿no? Hoy, ¿será que tiene definitiva Relic? No la tiene disponible, así que no va a ser tan fácil para él defenderse. Esto le va a dar el tiempo suficiente para que lleguen los demás jugadores de Infinity. Será el caso en el que puedan llegar y puedan defender a sus compañeros y lleven la vida de Nifu y Gigi. Ahí está, Susana. Y que digo, se mueven. Se mueve ahora Renju, quiere llegar en contra de Nifu, pero no, solamente los espanta y los obliga a estar más atrás. Rafa, porque estamos en un poco de letargo. Yo creo que todo depende de la siguiente pelea. Aquí va, ojo. Oh, llegaría una entrada, gran entrada, pero queda aturdido, destruido y acabado. Llegaron todos los jugadores de Infinity, no lo vieron llegar los integrantes de Pixel. Gran otra parte de Cotopaco. Llegaría la gran entrada, esa sí. Por parte de Renju lograrían destruir a Cotopaco, pero llega en contra de cuatro personas. Renju, grande ícono de Durant y suprimido, destruido y acabado. Quedaría también Top Love, racha de asesinatos. Nifu va corriendo por su vida. Problemas, problemas, problemas para él, pero gracias al campo gravitatorio logra salvarse y logra darle algo de tiempo para defender lo que queda de la línea central. Es un asesinato para los jugadores de Pixel y cuatro a favor de Infinity. Esto puede acabar ahora yo pensando que llegaba a los 35. Te lo dije, todo dependiendo de la siguiente pelea, justamente la termina dominando en 100% del equipo de Infinity. Y ahora con la teletransportación de Renju llega con toda la vida y van a poder asediar fácilmente el Nexus. Esto se va a acabar justo ahora, Rafa. 13-7 en el marcador, fue solamente una pelea. Lo mencionaste, el prever, el prever, el futuro pitonizo que eres en este juego, Rafa. Van a acabar con la segunda torre que defiende el Nexus, pero van a defender. Van a ir un poco más atrás y van a estar un poco más recatados de lo que puede pasar en este juego, pero evitando cualquier tipo de combate. El Nocturne también para iniciar el pick-up y luego con todo el control y el daño que puede aportar tanto Top Love como Nifu e incluso también Manu, obviamente. ¡Uy! Lo alcanza, fuera de juego. Llegaría también una gran entrada para dejar mal parado a Ashmebu. Se va a morir, se va a morir. Vamos a ver si es el caso. Choizik se cae mientras llega por el otro lado. También gran trabajo por parte de Infinity. Tres asesinatos que hicieron alcanzar ahora. Mal parado a Manu. Otro daño. Mira Cotopaco cómo se mueve alrededor de toda la pelea. Último asesinato doble para Relic. 18-9 el marcador. Van a continuar por la línea central. Esto va a ser el fin. Ahora sí, Rafa. Acaban con todos y en una pelea en la que parecían las cosas un poco complicadas para Choizik. Sí, se sacrifica, pero le da el espacio a sus compañeros para acabar con este juego. Sí, de hecho, ahí se nota muchísimo la cantidad de daño que estaba haciendo Manu en esta partida. Sobre todo en la última pelea que, de nuevo, cuando lo dejan libre, logra complicar un poco a los jugadores de Infinity. Pero aún así no fue suficiente. El resto de su equipo tampoco resistió. No eran suficientemente tanques. Música Música Gracias por ver el video.